Hola Socráticos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. ¿Qué sucede? Tengo que preparar la guitarra con la que pienso grabar el próximo tema, que es esta. Fender Stratocaster Americana. Así es que eso, les voy a mostrar cómo cambio las cuerdas de esta guitarra que es una Fender Stratocaster. La Narto vieja, esta guitarra ya tiene un par de años yo creo. Está súper vieja. Ahí nomás, les voy a mostrar. Para esto vamos a ocupar alicates, no vamos a ocupar todos estos alicates en tocas. Vamos a ocupar un cortante, porque vamos a cortar las cuerdas carevalo normal. Sí, vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Se cortaron dos? ¡Oh! ¡Corté dos de una! ¡Otra más! ¡Miren, mes! ¡Y la otra! ¡Y la otra! ¡Ya! Se fueron todas las cuerdas. Sí, está harto vieja estas cuerdas. Y vos, también. Y ahora vamos a tratar de sacarlas de aquí y desenrollarlas. En internet pueden ver varios tutoriales de cómo cambiar cuerdas, en donde explican bien esta cosa de cambiar cuerdas. Porque, aunque ustedes no lo crean, ponerle bien las cuerdas a la guitarra es como clave, sobre todo en este tipo de guitarras, para que no te desafinen tanto. Porque cuando la guitarra desafina mucho o la cuerda está desafinando demasiado. Bueno, aparte que puede ser porque la cuerda está vieja, nomás. Pero, una de las razones por las cuales desafinan harto la guitarra, es porque las cuerdas están mal puestas. Porque, por ejemplo, hay veces que a guitarristas le ponen cuerdas y le dan muchas vueltas acá. Y eso hace que la cuerda se suelte, cuando tú la movís, cuando se acomoda, después se desafina, etcétera, etcétera. Entonces, una de las claves en poner las cuerdas es cómo las pones acá en el clavijero. Le voy a echar una pequeña limpiada, pero le voy a sacar las cuerdas por acá, por Detroit. Esta guitarra, concha lo bueno, esta guitarra está bien tarreada en realidad, está bien, está borreada, así que está, está súper relic. Yo no sé cómo le gustan tanto los relics, a ustedes les gustan los relics, el relicado en la guitarra. Coméntenlo en la caja abajo, qué les parece la guitarra con relicado, sobre todo esta guitarra, Stratocasters. A mí en lo personal no me gustan, o sea, si la guitarra se va a gastar por el uso, etcétera, por los años que tenga, esta guitarra tiene, va a cumplir 12 años, cállate, esta guitarra. Estas cuerdas les voy a poner, Hybrid Slinky, Ernie Ball, que no me está patrocinando, así que la uso porque son las que más me gustan a mí. ¿Cómo era esto, cabros? ¿Se me olvidó ya? Y la primera. Vamos a la segunda. Que mierda. Que mierda. Y ahí quedó bien amarrada. Les voy a mostrar, les voy a enseñar, no sé si es un truco, pero la forma en la que yo ajusto la cuerda acá, ponemos la cuerda, luego a este le doy vuelta hasta que el agujero quede alineado con la cuerda, para no estarle dando vuelta así, por arriba o por otro lado. Entonces acá entra directo, entonces meto la cuerda en el agujero, la ponemos acá en su carrito y acá en la cejuela. Lo que hago aquí, acá la cuerda está digamos estirada más o menos, más o menos bien estirada, pero lo que hago es darle un poquito de holgura. Entonces le suelto acá un poco, le suelto y le doy una vuelta acá, le voy a dar una vuelta por arriba de la cuerda que me sobra. Acá me sobra cuerda y lo que hago es este darle vuelta por arriba, por arriba, que pase por arriba, de tal forma que el cacho este sobrante quede por debajo de esta vuelta que le estoy dando. Ya, después que le doy la vuelta lo paso por acá abajo, por el carrito y lo paso acá a la, ya. Y ahora empiezo a darle vuelta a la clavija hasta que se aprete. Si se fijan, ahora cuando empiezo a dar vuelta, va a empezar a dar vuelta, 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 hasta que se aprete. Ahora el pedazo sobrante va a pasar por arriba de la cuerda. Ya. Parece que este me quedó muy largo. La idea es que justamente no, que no se enrolle tanta cuerda aquí en el, en la clavija. La idea es que quede lo menos posible de cuerda enrollada. Porque mientras más cuerda queda enrollada, más, más se desajusta, hay más desajuste. Acá le estoy dando ya, voy como en la segunda vuelta. Ah. Se soltó. Pero es el truco, más o menos. Aquí nos vendría bien una de esas cosas para enrollar las cuerdas. Que se enrollan más rápido. Pero como les dije antes, la idea es que no dé tantas vueltas la cuerda. En este caso, no, no es la idea. Justamente la cuerda azul, más encima la cuerda azul me quedó muy enrollada. Bueno, ojalá que no desafine mucho. Pero ven, eso es lo que no tiene que ocurrir. Esta cuerda igual se va a tener que ajustar acá. Cuando digo que se va a ajustar, me refiero a que todas las vueltas que dio la cuerda aquí en la clavija, después se tiene que ir acomodando la cuerda. A medida que vamos afinando, tocamos, se desafina, afinamos. Después tocamos, se vuelve a desafinar. En todo ese proceso, la cuerda tiene que acomodarse aquí. Obviamente algún luthier, si hay algún luthier entre el público, o algún técnico de guitarra, puede rebatirme todo lo que yo digo, porque lo que yo estoy diciendo, lo digo desde mi experiencia como guitarrista, nomás. Ya, no soy un técnico de guitarra, ni nada de eso. Entonces, es como yo sé poner las cuerdas, nomás. Puedo estar equivocado en algunos puntos. Entonces, cualquier cosa, aporten nomás en los comentarios. Será muy bienvenido todo el conocimiento, todo el conocimiento constructivo. Sí, porque hay algunos que lo único que hacen es criticar por criticar, nomás, pues de puro maletero, nomás. O chaquetero, ahí está, chaquetero, de puro chaquetero. Pero si usted lo hace con respeto, y lo hace desde el conocimiento para compartir, porque usted sabe más, háganlo nomás. Sea bienvenido. Y ahora acá vamos a hacer lo mismo. Ojalá este me quede no tan, con tantas vueltas. Acá no alcanzo a darle, acá no alcanzo, no alcanzo, parece que hay, no, otro poco. Otro poco, otro poco, ahí le di una vuelta. Por encima. Ya. Es recomendable después cortar este sobrante, o que hay algunos guitarristas que no lo cortan, porque se ve cool, o porque piensan que si se les corta una cuerda pueden arreglarla. Sí, se puede arreglar a veces, pero no muchas veces, la mayoría de las veces las cuerdas no son tan arreglables, entre comillas. Y si una cuerda se te cortó, en realidad puede ser por varias razones, pero una de las razones es que depende de dónde se te cortó. Si se te corta aquí, es porque algo hay malo con tu clavijero, algo oxidado, o acá también, si tenías óxido, algún problema con la clavija que esté saltada, que esté mellada, o alguna cosa así. Puede ocurrir eso, que se te corten las cuerdas muy seguido. Y la otra razón por la que se cortan las cuerdas es la razón obvia, que es porque ya están viejas. Cuando las cuerdas ya están muy antiguas, la cuerda funciona algo parecido a un... ¿Cómo que se llama? A un resorte. Funciona muy parecido a cómo funciona un resorte. Con el tiempo, tanto estirar, contraer, la cuerda se vence. Termina venciéndose. Como si fuese un elástico, en realidad, más que un resorte. Bueno, como un elástico. Los elásticos se vencen. Hay hartos que tienen los elásticos vencidos. Entonces la cuerda funciona como un elástico y después de harto tiempo termina venciéndose. Por eso pierde su brillo. Pierden, obviamente pierden la elasticidad. Pierden... Pierden todo. Entonces... Oye, esta cuerda está muy gruesa. ¿Cuál la puse? Ah, está bien. La estaba cortando muy gruesa. ¿O la puse en remé? No, la puse bien. Vamos con la sexta. Como les comentaba, este no es un tutorial de cómo poner una cuerda. Cómo está la afinación. Yo afino mi bemol, así que... Es algo totalmente diferente. No, 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 no. Gede y la sexta en re sostenido, está en la mira Ya, yo creo que ahí estamos, quedó, está bastante aceptable, ojalá que mañana no No te atreves antes de afinar Chau Socrático, suscríbete Puta la wea, vengo a un perjuliano ¿Vamos que pase el puto avión? Sí, sí, sí